La discusión en el Senado para votar una ley de amnistía y lograr la libertad de 383 autodefensas de Michoacán, entre ellos José Manuel Mireles, recluidos en penales y sometidos a proceso por asociación delictuosa, se irá hasta el próximo periodo ordinario de sesiones. Al final del actual, los legisladores decidieron no presentar el dictamen que se discutió la semana pasada en comisiones del Senado y que era apoyado por los partidos de oposición. Dicen que intentarán convencer a la mayoría de legisladores de la necesidad de esta ley y que la retomarán en febrero próximo, cuando inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones. La discusión del tema se generó cuando PAN, PRD y PT se unieron y decidieron impulsar esta ley con base en legislaciones similares, como la emitida por el expresidente José López Portillo, para amnistiar a un grupo de guerrilleros. El acuerdo es para darle amnistía exclusivamente a los 383 autodefensas de Michoacán, en lo que argumentan es un acto de justicia para estos grupos que, dicen, actuaron en plena defensa de su familia, propiedades y bienes. Sin embargo, hay investigaciones que acreditan la participación de José Manuel Mireles en el crimen organizado. Se le investiga por el asesinato de cinco miembros de las autodefensas, con los que tenía diferencias. Además, previo a la transición de las autodefensas a la policía rural, acusó a muchos de los dirigentes de estas de tener vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, él era el único que efectivamente fue narcotraficante. El 8 de noviembre de 1988, Mireles fue arrestado con 86 kilos de marihuana empaquetada en 10 costales dentro de su casa. Fue procesado y recibió una sentencia de siete años y tres meses de cárcel, pero solo cumplió tres años y ocho meses por buena conducta. Cuando dejó la prisión de Uruapan, se fue a Estados Unidos. Ahí estuvo otros cuatro años en la cárcel, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico. Al salir, se fue a vivir a la pequeña ciudad de Modesto, California, donde formó una organización no gubernamental llamada Casa Michoacana. Regresó a Michoacán y quiso ser candidato del PRI, pero no lo logró. Lo que sí logró fue ser candidato plurinominal a senador por el PRD en 2006, impulsado por Leónel Godoy. Sin embargo, no llegó a ocupar un lugar, pero entró a la nómina del entonces gobernador. Fue nombrado asesor de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Salud, donde estuvo hasta 2011. Fue parte de una administración que actuó condescendientemente con la familia michoacana y los caballeros templarios. El fin de semana, al menos nueve municipios de Michoacán registraron la movilización de grupos de autodefensas, entre los que se encuentran Acuitzío, Siracuaretiro, Uruapan, Caracuaro, Apatzingán, Zamora, Los Reyes, Jacona y Paracho, donde se realizaron manifestaciones para exigir la desaparición de la llamada policía rural. Los autodefensas bloquearon las vías utilizando autobuses, camiones de carga y camionetas y desplegaron mantas en las que exigían la captura de Servando Gómez Martínez Latuta. Pidieron también la detención de Sergio Huerta Tena, el Tena, cercano colaborador de La Tuta y de Ignacio Andrade Rentería, el Cenizo, ex socio de Servando Gómez. Denunciaron la supuesta omisión y abandono del gobierno federal al no contar con apoyo en cuestión de armamento ni para la implementación de operativos contra los grupos criminales. Se informó que en los bloqueos se detectó la presencia de integrantes del grupo de sicarios de los Viagras, ex brazo armado de los templarios, y que busca el control del tráfico de drogas en el estado. Los Viagras son acusados por los grupos civiles de autodefensa de infiltrarse en su lucha contra los templarios y de convertirse en miembros de la Fuerza Rural, una corporación que creó el gobierno federal para legalizar las autodefensas. Apenas ayer, 300 aspirantes a formar parte de la Fuerza Rural e identificados como afines a los Viagras fueron notificados de que no aprobaron los exámenes de control y confianza que aplica el gobierno federal. Este lunes, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, se reunió con integrantes de la Fuerza Rural que participaron en los bloqueos y movilizaciones. Dijo que el reclamo de captura de la tuta responde a un planteamiento coyuntural, pues los ex autodefensas y policías rurales saben que la estrategia para llevar ante la justicia al criminal se mantiene. Agregó que Servando Gómez se oculta en un lugar lejano y de difícil acceso, en un punto entre varias entidades federativas. Todo esto ligado a la ruptura de José Manuel Mireles con sus abogados, principalmente con Talía Vázquez, una mujer que encabezaba su defensa y que tuvo una estrecha colaboración con el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy. Con apoyo del entonces gobernador, hizo detener a su exesposo, Iván Peña Néder, acusándolo de violación tumultuaria en su contra. Durante el proceso, Talía Vázquez y su hermana Selene pidieron al director del penal de Morelia, donde estaba detenido Peña Néder, que lo violaran y golpearan. Luego de pasar un par de años en la cárcel, Peña Néder quedó en libertad por falta de pruebas. El conflicto entre Talía Vázquez y Peña Néder se dio en realidad por la propiedad de varios casinos en Michoacán y Guanajuato. Su influencia en la entidad fue tal que llegó a ser dirigente del PRD en Michoacán y ahora lo es de Morena. Antes de asumir la defensa de Mireles, se presentó como defensora de los derechos humanos y en mayo pasado organizó en su casa una reunión en la que participaron José Manuel Mireles, Javier Sicilia, el sacerdote Alejandro Solalinde y el exgeneral José Francisco Gallardo y el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera. Los ahí reunidos acordaron el inicio de un movimiento de autodefensa ciudadanas a nivel federal. Ahora no está más con Mireles, quien busca salir de la cárcel.